Hola, buenos días. Bueno, les cuento, ahí en la diapositiva estoy en el auditorio con Miguel Ponce, que es el gerente del área de estadística del Ministerio de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y con el doctor Santiago Esteban, médico de familia del Hospital Italiano, que hoy está incorporado también al proyecto de informatización de la ciudad y entre los dos están rediseñando el área de estadística, como decía Daniel, que es lo más usual de encontrar en el sistema de salud, en un área para la gestión de la información. La idea, mi presentación es muy cortita, tiene tres diapositivas. Yo les quería contar un poco cuál es la visión que tiene el plan de salud de la gestión actual del jefe de gobierno, que empezó en diciembre del 2015 hasta diciembre del 2019, cuál es el estado actual de situación de los avances de informatización, y un poco este cambio y rediseño cultural de los sistemas de información en salud en la red pública de la Ciudad de Buenos Aires, cuáles fueron las tensiones que fueron ocasionando. Por supuesto, ustedes imagínense, después de lo que acaba de mostrar Daniel, si el Hospital Italiano no hace Big Data, nosotros en el gobierno de la ciudad, que tenemos 90%, y no sé si me quedo corta, de los procesos todavía en papel, tampoco hacemos Big Data, pero sí empezamos a tener grandes volúmenes de información. Para que tengan una idea, digamos, la Ciudad de Buenos Aires en hospitales, sin contar los centros de salud, serían como 10 hospitales italianos, más o menos en volumen, ahora se los voy a contar. ¿Cuál fue? En el año 2015, cuando asume el jefe de gobierno, el Ministerio de Salud tiene la visión de desarrollar una red integrada de servicios de salud, de complejidad biomédica creciente, basada en necesidades de la población, adaptada a las características del territorio y articulada en forma intersectorial con otras organizaciones del Estado. Es un recorte de la visión, pero el objetivo es ordenar el sistema de salud en cuatro niveles de complejidad creciente, que empiece por el primer nivel de atención, para eso la ciudad cuenta con 44 centros de salud y 37 centros médicos barriales. Los centros médicos barriales son un poco más pequeños que los centros de salud, prestan servicios únicamente asistencial de consulta clínica, pediátrica y tocoginecológica, y los centros de salud ya tienen otras prestaciones como vacunación, farmacia, algunos incluso cuentan con imágenes básicas de radiología. El segundo nivel, posterior a la atención primaria de salud, es un nivel que no existe, que va a empezar, digamos, se está desarrollando, que son los CEMAR, los centros médicos de referencia ambulatoria. El primer CEMAR se va a inaugurar en julio de este año, y el segundo en octubre, y los próximos dos el año que viene. Estos CEMAR van a servir de derivación para los centros de salud del primer nivel, para, en caso de que el primer nivel tenga alguna consulta con un especialista neurológico, cardiológico, dermatológico que necesite, puede pasar al CEMAR, y entre el primer nivel y este segundo nivel dentro de la atención primaria, tendrían un sistema de referencia y contrarreferencia cerrado para mejorar la accesibilidad del paciente a controles de salud en forma programada. Y después quedarían 34 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires que se están reorganizando, en 15 hospitales que van a quedar de atención como hospitales de cabecera y atención aguda, y hay 13 hospitales adultos y 2 pediátricos, y el resto de los hospitales se van a reconvertir en algunos hospitales monovalentes de especialidad, que ya las hay, distribuidos en 2, 3 polos, y 3 hospitales de alta complejidad que funcionan como funciona hoy el hospital del Cruce, entre el Cruce de Quilme, Florencia Varela y Berazategui, también que esos hospitales de alta complejidad den prioridad a la atención de problemas graves o urgentes derivados de los otros 3 niveles. Se imaginan que para conformar esa red integrada de complejidad creciente, el sistema de información es una pata, digamos, fundamental. Hoy estos 115 establecimientos de salud funcionan de manera independiente y el crecimiento de estos establecimientos se da un poco por la motivación de los grupos médicos que están al interior de cada uno de esos establecimientos. Y la idea es reorganizar esta red y acompañarla de un sistema de información. ¿Cómo estamos hasta ahora con respecto a ese sistema de información? Bueno, los 44 centros de salud ya están informatizados, cuentan con historia clínica electrónica. Como siempre digo, y como un poco mostró Daniel, esto tiene fecha de inicio, empezamos el 6 de junio del 2016 con el proceso de informatización y no tiene fin, por la dimensión que les acabo de contar, que tiene la red pública del sistema de salud. Y ahora estamos informatizando los 37 centros médicos barriales para terminar, digamos, lo que es el primer nivel de atención. Y empezamos con el proceso de informatización en los 33 hospitales. Para que tengan una dimensión, creo que está por ahí, hay proyectados 12.000 puestos de cableado. Vamos por los 9.000 de estos 12.000 puestos. Pero ya para fin de año, estos 115 establecimientos de salud van a estar todos conectados y cableados entre sí, tanto en las áreas ambulatorias como las emergencias y las áreas de internación. De los 34 hospitales que hay, ya hay 10 que están utilizando historia clínica electrónica. Cuando yo hablo de estar utilizando historia clínica electrónica es en el primer nivel, digamos, en su totalidad están usando la historia clínica. En los hospitales, por el volumen que tiene y porque empezamos este año recién a informatizar los hospitales, digamos, vamos por recién un 10% del compromiso político que tenemos este año, que es informatizar al menos 1.000 consultorios y llevamos unos 150 aproximadamente. Después, ahí pueden ver que en este, digamos, año y medio, casi dos años de implementación de historia clínica, ya hay 622.000 historias clínicas electrónicas únicas abiertas de un potencial de 7 millones de personas que podrían ser usuarios del sistema público de la ciudad. No sé si saben, pero en la ciudad de Buenos Aires hay 500.000 personas que tienen cobertura pública exclusiva, quiere decir que no tienen ninguna obra social que le dé cobertura, digamos, o que le pueda prestar servicio a su salud. Y en el conurbano, en toda el área metropolitana, hay 6,5 millones de personas que también tienen cobertura pública exclusiva. O sea, en total hay 7 millones que sí o sí dependen del sistema público de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que no solamente se acerca al sistema público de la ciudad, la gente, digamos, de cobertura pública exclusiva. Hay muchas personas que tienen obras sociales como el PAMI o la misma obra social que tienen los empleos de la ciudad de Buenos Aires, como el OSBA, que utilizan también los servicios de la ciudad. En este año y medio se generaron en el nivel ambulatorio, porque el hospitalario, ya les digo, lleva dos o tres meses ese incipiente, 1.3 millones de registros de historias clínicas electrónicas. Y en este mismo periodo de tiempo, ya se cargaron 1.5 millones de problemas. ¿Cómo se cargan los problemas diagnósticos, determinantes sociales, emergentes, etcétera? Dentro de las historias clínicas electrónicas, con el mismo sistema que le contó Daniel, la historia clínica de la ciudad de Buenos Aires es un desarrollo propio de la ciudad, pero consume los servicios terminológicos del Hospital Italiano de Buenos Aires, por ende también, digamos, los usuarios escriben, los profesionales de salud escriben en texto libre, y eso por detrás se, digamos, se autocodifica de manera transparente con la clasificación de Nome City, comentó Daniel. Y ya llevamos 5.000 usuarios con acceso al sistema, hay 14.000 médicos dentro de la red pública de salud que podrían ser usuarios de la ciudad de Buenos Aires, y empleados, para que tengan una idea, porque no solamente los médicos son usuarios del sistema de información, son 40.000, con lo cual, para que ustedes se imaginen, nos queda, digamos, un largo trecho por recorrer. Una cosa que no está acá, pero que Daniel lo comentó, y si os cuento, entre toda la red pública, entre todos los hospitales, que igual están en un rediseño, tienen unas 7.000 camas de internación, y de la información que tenemos en papel, al año se van a ver 9 millones de consultas ambulatorias en toda la red, y fíjense que nosotros ya tenemos un millón y medio solamente en el primer nivel, en este año, digamos, de uso de historia clínica electrónica. ¿Qué pasó cuando empezamos a, digamos, a tener esta información disponible, y en red empezamos a generar, ahora hemos dicho el mosquito, en realidad, Miguel y Santi empezaron a trabajar en el desarrollo de tableros, para poner disponible toda la información, digamos, a todos los usuarios, a todos los profesionales del sistema de salud, nosotros tenemos un portal, digamos, desde donde se accede a la historia clínica electrónica, entre otros sistemas e información, y ahí están puestos los tableros para que, digamos, todos los profesionales que trabajan dentro del sistema público puedan acceder a la información compartida. Entonces, hay disponibilidad de información, oportunidad para acceder en tiempo y forma, empezó a mejorar la calidad del dato con respecto, por supuesto, siempre, a lo que era el papel, porque ustedes imagínense que en el volumen de 115 efectores, registrando en diferentes planillas, consolidándolas en alguna base de dato local, para después mandarlas al área de estadística, para después, digamos, consolidar toda esa información para la ciudad, generalmente, digamos, la información estaba disponible un año después. Entonces, ahora la información empezó, digamos, a estar en línea, y empezamos a tener, digamos, múltiples metadatos, por supuesto, como decía Dani, no está, digamos, la información que tenemos es información de lo que sucede solamente dentro del Ministerio de Salud, pero empezamos a tener información de cómo se mueven los pacientes, digamos, dentro de la red del sistema público. ¿Cuáles fueron los desafíos? Cuando empezamos con esto, por supuesto, el gobierno nos empieza a pedir los datos para empezar, digamos, a tener información de cómo se, por lo menos, de cómo se mueve la gente, y ahí empezaron las tensiones, digamos, de los usuarios de estos sistemas por la privacidad del dato, ya que, como todos ustedes saben, la información, digamos, que nosotros podemos proporcionar tiene alto grado de sensibilidad. Si yo, digamos, visualizo que un paciente, digamos, fue al consultorio de infectología del Fernández, probablemente ya, digamos, puede inferir que ese paciente tiene una enfermedad infectocontagiosa, y eso ya, digamos, de alguna manera pone información sensible de ese paciente en línea, así que esa es una tensión para resolver. La otra es la cultura del sistema de generalmente tomar decisiones basadas en la intuición o en la percepción de los problemas, y después, digamos, cuando llegan las estadísticas en papel, con este, digamos, delay o retraso en crear la información, se utilizaban para justificar determinadas decisiones tomadas. Y ahora, digamos, el tener la información en línea genera un cambio cultural, digamos, de empezar a ver, digamos, cómo gestiono para adelante con esa información. Por supuesto, la necesidad de nuevas capacidades instaladas, porque, que hay que dejar en el gobierno, porque, digamos, muchos de los tableros que se ponen a disposición, nos falta el capital humano capacitado para poder interpretar y leer todos esos datos y ese volumen de información que se está generando. Y después, por supuesto, en relación al tener la información en línea y el volumen de información, digamos, que estamos teniendo, que ahora, digamos, los chicos les van a poder contar algunos ejemplos, empezar a observar determinadas causalidades y empezar a hacerse preguntas de si, digamos, determinado efecto puede estar dado por tal o cual problema y sobre eso empezar, digamos, a indagar. Estas son, digamos, algunas pequeñas las tensiones que se están dando ahora en este cambio cultural de manejar toda la información del sistema de salud en papel a empezar a tenerla informatizada.